Fue en la madrugada del 24 de abril de 1989 cuando Claudia Mijango Sarsak, quien en su juventud fuera proclamada reina de belleza de su natal Sinaloa, asesinó a puñaladas a sus tres hijos, dos niñas de 11 y 9 años de edad y un pequeño de 6, tras discutir con su esposo en la ciudad de Querétaro. Este es uno de los casos que más impacto han causado en la capital queretana. La tarde de este miércoles, finalmente salió libre del Centro Femenil de Redaptación Social de Tepepan, esto en el sur de la Ciudad de México. Cuando tenía 33 años, Mijangos tenía una vida bastante normal. Se había mudado a la ciudad de Querétaro, donde montó un negocio de ropa exclusiva para mujeres. Estaba casada con Alfredo Castaños, padre de sus hijos y a quienes había inscrito en un colegio religioso. Fue en esa escuela donde Mijangos empezó a impartir clases de ética y catecismo. En ese lugar, se enamoró de un padre que también trabajaba en la institución, señalan algunas versiones, por lo que su relación con su esposo comenzó a fracturarse al punto de que acordaron iniciar el proceso de divorcio. A esto se le sumaron los problemas mentales que ya presentaba, según informó una de sus amigas, quien detalló que Claudia adoptó conductas extrañas, aunque nunca violentas, mucho menos con sus hijos. Un día antes del crimen, Castaños llevó a sus tres hijos a una quermés y al regresarlos a su domicilio, ubicado en el 408 de la calle Hacienda Bejil, de la colonia Jardines de la Hacienda, tuvo una fuerte discusión con la hiena de Querétaro. Antes de retirarse, ella le señaló que se iba a arrepentir. Esa misma noche, Claudia había llamado a Verónica Vázquez, otra de sus amigas, a quien le confesó que escuchaba y veía a ángeles y demonios, que le advirtieron que Mazatlán se había caído. Al siguiente día, la mañana del 24 de abril de 1989, Vázquez acudió a su casa únicamente para descubrir la macabra escena. Encontró a Alfredo, el hijo menor, en las escaleras, envuelto en un charco de sangre, por lo que llamó a la policía. Al llegar, los agentes hallaron los restos de la menor Claudia y los de María Belén, quien se encontraba en la cama de su habitación. Junto a ella, estaba dormida su madre, con su ropa ensangrentada y un cuchillo junto a ella. Mijangos fue llevada a un hospital, ya que se encontraba en estado de shock. Al despertar, no recordaba nada de lo sucedido. Pedía que la dejaran ir, ya que tenía que preparar a sus hijos para la escuela. Esta es la calle Hacienda Bejil, en la colonia Jardines de la Hacienda, una que tiene mucho abolengo e historia en la ciudad de Santiago de Querétaro. Una casa que está a mis espaldas. Hace 30 años, Claudia Mijangos, a quien apodaron la llena, cometió el terrible crimen de matar a tres de sus hijos. Ayer, después de tres décadas, finalmente ha salido en libertad del centro psiquiátrico de Tepepan. Pero la historia, otra vez, ha dado mucho de qué hablar. Luego de que Claudia Mijangos salió del penal de Tepepan el miércoles pasado, la asesina fue internada en una clínica psiquiátrica privada. Una sobrina de Claudia Mijangos es quien será a cargo a partir de ahora de la mujer diagnosticada con esquizofrenia. Mijangos continuará su tratamiento lejos del penal, siempre y cuando algún familiar la supervise de por vida.